Mira esto. ¿Por qué estos artistas hacen retratos invertidos? Se ven muy talentosos, ¿no? ¿Esto es acaso una habilidad especial o algo por el estilo? Pues no necesariamente. Esto es un truco para realizar dibujos que perfeccionó la profesora de arte Betty Edwards. Esto lo enseña con su libro Dibujar con el lado derecho del cerebro. ¿Y en qué consiste este truco? En perfeccionar la parte más creativa que el ófrica. Toma en cuenta esto. Si intentas dibujar un rostro, ya tienes la costumbre de ver siempre rostros. Lo ves todos los días y por tanto esto afecta en tu intento de realizar un dibujo. Pero si lo haces de manera invertida, ya no estás enfocándote en hacer la forma de un rostro. Se te hace más difícil de verlo de la manera que siempre lo haces. Y gracias a esto, puedes dedicarte mejor a las líneas y sombras más a detalle. Y los resultados la verdad que son impresionantes. El arte y la creatividad son un gran ejemplo de la magnitud de nuestras capacidades. Deja tu like si te gusta el arte o te parece interesante esto y suscríbete para más cosas sobre nuestra conexión con la realidad. Nos vemos.